Saludos y todos sean bienvenidos a esta transmisión en vivo junto al Dr. García. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta agradable tarde. El clima nos acompaña de la mejor manera para que disfrutemos al máximo el espectáculo futbolístico. Un perfecto cielo azul, casi no sopla el viento. Las condiciones son perfectas para un partido de esta categoría. Con estos futbolistas, con estos entrenadores y sobre todo con esta enorme afición. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y balompié nos espera. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego, luego empezar el partido. Ni se esperan. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! La tiene en el centro. ¡Puede venir el gol! Abraza, que le van a dar. Pega un trazo largo. Una jugada con muchísimo peligro, pero él, él es el indicado para sacarla. Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale. ¡Qué buena salida! Torres. Y ahí va una pelota larga. Y va para adelante. Va al flanco del adversario. Impresionante la jugada. ¡Qué buena! La bola la han colocado. Siguen sin conseguir el despeje correcto. Despeje al futuro del campo. Intenta alejarla de la zona de peligro. ¡Esto termina en gol seguro! ¡Esto termina en gol seguro! ¡Y ahora ya tiene la pelota! Salazar. La mete por ahí. ¡Qué entrada tan contundente! No pudo de veras meterla en esa. Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado. Rodríguez. ¡Abre la jugada completamente! Se emplea a fondo en el costado. ¡Cortó el pase! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Esta vez va largo! No irán más lejos. Topan con pared. ¡Vamos! Y ahí termina todo. Salazar. La maneja en largo. Aprovecha el espacio abierto. Pelota bien jugada para él. Pudo escapar de una jugada de mucho peligro. Muy buena jugada. Muy buena barrida. La hizo correctamente bajo muchísima presión. ¡Esto es una falta! ¡Busca su delantero! ¡Se bien y le pega por medía! ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! ¡Busca su delantero! ¡Busca su delantero! ¡Está muy buena! Deja en claro la defensa que no habrá problemas. ¡Extraignario timing para meter esa barrida monumental! ¡Tiene el chance clarísimo! ¡En el disparo! ¡Busca su delantero! 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 ¿Hay algo más que quieras agregar de este gol? Una jugada muy inteligente. Muy bien pensada. Sabía exactamente en dónde tenía que ubicarse para el toque final. Volvemos con el marcador 1-0 Este gol les quita presión Es tiempo de cuidar el arco para no sufrir ¡Qué gran pase largo! La pelota salió y es aquí lateral Y ahora va largo ¡Y la tiene y se abre un espacio! No hay problema en afirmar que no fue uno de los mejores pases cruzados Se consiguió la ventaja al final del primer tiempo 1-0 el marcador Tiene mucho espacio por delante Busca colarla Se pega la banda y llega la pelota hasta él Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro No va más Al descanso Es obvio que la ventaja que llevan Hay que atribuírsela principalmente a sus delanteros Pero también hay que visitar a los mediocampistas Y por qué no a los defensivos Todo el equipo ha estado muy bien Y así terminan las acciones 45 minutos de fútbol apretado Con un solo gol de diferencia Partido con emociones Un partido interesante Caray, se nos hizo rápido el descanso ¡Atención con el disparo! ¡Qué anotación! ¡Un gran gol! Metió del importantísimo gol del empate Una vez que retomaron la posición Fueron decididos rápidos y verticales Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo Este gol les devolvió el alma al cuerpo Será interesante ver si logran mantener este envión Y la pelota con Alcalde A despejar Intenta filtrar En control compañero Lo intentaron pero la pelota no le llegó al jugador Vamos, ni el suspiro Pudo haber tenido un mejor resultado Si quieren jugar en medio campo Los pases tienen que ser mucho más precisos Decide ir largo Lo busca de esta manera ¡Qué falta de comunicación! La patea hacia adelante Marcos Díaz Tiene un largo trazo hacia adelante ¡Le pegaron de ahí! Estuvieron a nada de meter el gol Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara Fue sumamente desafortunado Fue sumamente desafortunado ¡La recupera! Aprovecha el espacio abierto ¡Le pega por la vida! ¡Ya despejaron el peligro! ¡Jugaron un poco retrasado! ¡Y juegan hacia adelante! ¡Busca colar! ¡Y les concedió libre! ¡Y el árbol trabajó del jugador y lo trata de tranquilizar! Intentará perforar la red desde ahí No sé, señor Martinoli Quizá esté fuera de su alcance Pero lo va a intentar ¡Aquí viene! ¡Va directo! Ahí está imponiendo su físico ¡Y ganó la posición del balón! ¡Falta una decisión fácil y justa al final! ¡Despeje larguísimo del portero! ¡La ha recuperado! ¡Le pega desde ahí! ¡Ay, carambolas! ¡No puede ser! ¡Tenemos otra modificación de forma consecutiva! ¡Antoni López! ¡Qué entrada! ¡Y va para adelante! ¡Una dura jugada! ¡Pero muy, muy limpia! ¡Se emplea a fondo! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Buen intento! ¡Pero esta vez no! ¡Ese balonso es fenomenal! ¡Qué forma de desperdiciar! ¡Salazar! ¡Lucha para tener un hueco! ¡Está perfectamente posicionado! ¡Tiene muchísima experiencia! ¡Una muy buena demostración de pases cortos! ¡Impacta la bola! ¡Señora, señoras y señores! ¡Legor! ¡Han conseguido la delantera tan deseada! ¡Un buen esfuerzo de equipo! ¡Se vio claramente la transición de defensa-ataque! ¡Hició en el rompimiento con extrema rapidez y determinación! ¡No debe haber una mejor manera de responder a la llamada del entrenador que esta! ¡Por favor! ¡Apenas tocó la pelota y ya la mandó al fondo a la portería! ¡Increíble! ¡Esto es justo lo que esperábamos! ¡Se intuía que el gol iba a caer! ¿Llegarán al pitazo final con la ventaja? ¡Le mete la pierna y de paso le muestra de qué está hecho! ¡Buena carrera por el costado izquierdo! ¡La mete por ahí! ¡Puede tirar! ¡Y para terminar el partido estos tipos van a tratar de anotar un gol más! ¡Busca su delantero! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡La tiran al medio! ¡Despeja pernas con las uñas! ¡Están buscando penetrar! ¡Se lanza por la derecha! ¡Mete el pelotazo! ¡Y la logró sacar! ¡La recuperó otra vez! ¡Ojo! ¡Qué buen intento pero un poco desviado! ¡No fue un mal disparo! ¡Pero habría que decirle a este futbolista que meter gol desde esa distancia es prácticamente imposible! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien le dio! ¡Aquí le va a dar! ¡Gram! ¡Solvó dentro de la meta! ¡Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió! ¡Atención! ¡Esta puede ser buena! ¡Tiene mucha habilidad! ¡Enorme cabezoso! ¡Fue un buen esfuerzo pero no bastó! ¡Al final un buen remate! ¡Si hubiera notado estaremos hablando de una cosa de loco! ¡Vaya vuelo! ¡Ya tiene fuego! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Qué buen bloqueo justo cuando se le requería el portero! ¡Y esto es todo! ¡El silbatazo final ha llegado! ¡Ha sido un partido muy disfrutado y maravilloso!